Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un nuevo spoiler de la nueva expansión Cronogenesis, la cual veremos a finales de este mes y que nos promete muchísimas cartas muy buenas. Entre ellas vamos a hablar de las siguientes. Esta carta es un combatiente neutral de coste 3 que tiene 3 de ataque y 2 de defensa y su preludio es bastante bueno, puesto que le otorga a otro combatiente aliado la habilidad de ignorar guardianes, haciendo que en cualquier mazo, al ser neutral, tengamos la opción de fumarnos cualquier defensa enemiga y poder pasar a través de ellos con un combatiente que tenían pensado que estaban protegidos de él. Tiene un coste bastante elevado, el coste 3, teniendo en cuenta que su homónima de negromántico cuesta 1, pero al ser neutral era lógico que costara bastante más y aún así no es un combatiente bastante flojo, puesto que también tiene 3 de ataque y se puede utilizar en cualquier fase de la partida como una amenaza en sí misma. El siguiente de los combatientes que tenemos es esta de dimensional, de coste 4 que tiene 3 de ataque y 4 de defensa. Y lo que nos importa es su preludio, puesto que nos pone en el mazo dos de los siguientes artefactos, que serían el Analyzing, el Ancient, el Mystic o el Radiant. Esto hace que incrementemos el volumen del mazo, alejándonos de la posibilidad de conseguir la carta del Shinigami y perder la parte de la partida y también nos incrementa el número de artefactos, puesto que su habilidad evolucionada es muy buena en ese sentido, ya que con una evolución completa además nos pone un artefacto aleatorio de tu mazo en tu mano. En ese sentido estaríamos robando una carta y si es un combatiente artefacto bastante bueno nos puede incluso ayudar en el sentido de poder jugarla en fases finales de la partida, ésta evolucionarla, bajar el artefacto en cuestión que puede ser el que tiene asalto y con ellos intentar ganar la partida. Para ser bronce no está nada mal este combatiente. La única pega que se le podría sacar es el tema de que tenga tres ataques en lugar de cuatro y que los artefactos que nos pone en el mazo son aleatorios, pero viendo cómo es la temática didimensional me parece que no es ni por asomo una pega, puesto que es un beneficio el tema de que nos pone artefactos bastante buenos y aunque no los podamos escoger nos incrementa el volumen del mazo y con la evolución podemos incluso forzar la resonancia, cosa que también nos vendrá muy bien a la hora de utilizar otro tipo de cartas. A mi parecer creo que el tema de la evolución que nos roba una en concreto y podemos forzar esa resonancia es el mayor potencial que podemos llegar a sacarle dependiendo de cómo vaya destinado nuestro mazo. Pero la otra carta era bronce y ahora pasamos ya a las cartas de plata y aquí tenemos a Icarus, una Onechan de dos ataque y dos defensa por coste 2 y de preludio nos pone dos ancient artifacts en el mazo y además por evolucionar hace exactamente lo mismo que el anterior, nos busca un artefacto aleatorio del mazo a la mano. Aquí puede tener mucha más utilidad puesto que los ancient artifacts son bastante más baratos de utilizar y si la jugamos de primeros turnos pues podemos llegar a tener algún objetivo extra con los ancient artifacts cuando mueren. Además estamos hablando de un combatiente que tiene tanto el ataque y la defensa igual a su coste y una evolución completa por lo que no deja de ser un buen combatiente. Con este tipo de cartas dimensional está ganando bastantes turnos bajos los cuales le proporcionan un montón de artefactos al mazo y teniendo en cuenta cómo van el tipo de cartas que vamos a estar robando constantemente, vamos a estar jugando cosas desde el mazo robándolas y volviendo a jugarlas pues va a ser un mazo muy difícil de dediquear si teníamos destinado el mazo a ello y aquí cronos va a tener bastante utilidad porque al no contar que nuestro mazo se vaya a bajar en ningún momento puesto que vamos a estar llenándolo constantemente podemos llegar incluso a jugar a cronos sin ningún tipo de miedo. Hay que tener cuidado en ese sentido porque va a haber mazos incluso que vayan destinados a cronos y que sin embargo no va a morir el propio jugador que la juegue e incluso si juegan un mirror de cronos no le va a pesar en absoluto al jugador de dimensional que esté jugando este tipo de mazos pudiendo jugar hasta incluso para robar aunque se te quemen las cartas en la mano porque tu objetivo final es ese. Pero no todos son cartas de dimensional en este spoiler y en este caso traigo ya una carta que es un combatiente de forestal que por coste 3 tenemos 2 de ataque y 3 de defensa y al evolucionar no ha evolucionado completamente solo gana un más uno más uno pero su habilidad al evolucionar es relativamente buena puesto que por la evolución hace 2 de daño a x combatientes aleatorios un máximo de 5 donde el número de objetivos es el número de cartas jugadas por ti incluyendo la de la misma si la juegas en el turno que la evolucionas estamos hablando de que haciendo cinco objetivos podemos hacer 10 de daño repartidos entre cinco fuentes siendo una versión pequeña por así decirlo de lo que sería una casopea lo único que nos conlleva a que tenga que gastarse una evolución y no sé hasta qué punto puede ser worth it el gastar una evolución para esto a mí personalmente no me parece demasiado fuerte pero también es por mi forma de jugar y porque no considero que se merezca una evolución y que solo gane un más uno más uno por una habilidad así que estamos atacando a los combatientes no a la cabeza del rival no estamos destinando excesivos daños como para ello y para que se active perfectamente tienes que haber estado jugando muchas cosas antes que a no ser que tengas a los fairy wisp que hemos visto con la carta legendaria pues entonces será ya con sumisión de cartas con coste de maná habrá que ver en qué tipo de mazo la meten pero yo personalmente no la veo en ninguno actualmente y ahora os traigo un hechizo que en teoría es buena y en teoría es mala puesto que por coste uno es una carta de hechizo de imperial que le proporciona a un combatiente aliado la habilidad de robar una carta eso es muy bueno pero a ver es por impacto por lo tanto ya tiene que entrar en combate y ya va a sufrir y no la vamos a tener constantemente a lo largo de la partida pero eso sigue siendo muy bueno lo único que veo yo que es más o menos una pega es si además se trata de un combatiente soldado lo asciendes a comandante porque puede ser una desventaja puesto que los combatientes si son soldados tienen el tema de que son objetivo de muchísimas habilidades que les buffan los comandantes pero si son comandantes no pueden recibir ese tipo de bufos a cambio sí que pueden ser evolucionados con la carta de comandante que evoluciona gratuitamente los comandantes mientras ella ya está en juego vamos a ver qué tipo de importancia tenemos con el tema de los bufos porque estaríamos restándole esa opción por ejemplo el mazo del sapo si le metes esto al sapo lo estás destruyendo porque no recibiría los bufos de los comandantes a cambio si quieres tener un soldado evolucionado gratuitamente con un turno avanzado y tienes a la otra en juego puedes llegar a tenerlo con esto por lo que podríamos estar jugando a cartas que no se esperaban que las pudiéramos evolucionar por ser soldado en ese sentido y poder dar una pequeña vuelta a la partida es una carta de mucho pensar a mí me parece y son cosas que vienen muy bien para mazos que normalmente son de menos índole intelectual por así decirlo que requieren un esfuerzo un poco inferior a la hora de hacer estrategias como sería imperial comparado con el resto de facciones claro está esto le dará un pequeño ímpetu de estrategia y de sorpresa que aparte de tener las cartas o muchísimas de ellas con asalto también tendríamos cosas que aunque estén en mesa y aunque estén ocupando huecos en la mesa también nos pueden causar algún problema o incluso algún susto habrá que verlo y yo tengo grandes esperanzas en este hechizo en cambio con lo que me ha quedado de quitar todas las esperanzas de poder ganarle a un mazo de clerical es esta aberración de hechizo coste 5 aniquilación pura seleccionas a un combatiente enemigo y ese combatiente obviamente tienes que seleccionarlo tienes que hacerle objetivo no puedes hacer objetivo a algo que no pueda ser objetivo eso es lógico lo digo más que nada porque la segunda habilidad es de área pero es más o menos como una salamandra muy muy tocha puesto que exiles al combatiente que seleccionaste y a todos aquellos que compartan nombre con él o sea que tenga el mismo nombre que fuera la misma carta en origen a la hora de ser jugada desde la mano da igual si han cambiado las estadísticas da igual si ha evolucionado o si ha recibido alguna habilidad extra sigue siendo el mismo combatiente sólo que es una copia y entonces estarías exiliando los a todos ellos esto que nos conlleva a que en el mazo de un límite si te enfrentas a clerical y tu mazo tiene amor de cae te van a destruir porque me se van a ir todos los mordecai por el váter que tienes zanahorias todas las zanahorias por el váter que tienes a la serpiente de vampírico legendaria y llenas la mesa de ellas todas las serpientes por el váter esto es anti agro de copias de una carta en el juego sobre todo yo creo que el que más va a sufrir pero sin duda es necromático puesto que los mazos de zombies los mazos de esqueletos el mazo con mordecai y todo ese estilo de de mazos se van con una carta que cuesta 5 ni siquiera te pide un aumento y eso me parece una verdadera aberración recordemos que se nefeó una carta que tenía aumento de 10 de dracónico que hacía prácticamente lo mismo que esto pero sin tener que seleccionar lo hacía en área aún así me parece muy bestia porque ahora mismo sigue existiendo tienes que hacer objetivo a un combatiente y cuesta más y no tienes la opción de hacerlo a todo el mundo no sé cuánto tiempo va a durar supongo que durará un mes en juego a no ser que salgan cosas igual de potentes para el resto de facciones habrá que verlo a mí me da bastante miedo jugar ahora mismo contra el clerical y yo voy a tener tres copias de ésta en mis mazos de clerical guardaros algunos viales si nos tocan en los sobres porque es plateada cuesta muy poquito de fabricarla y va a ser muy útil a la hora de jugar esta es una de las cartas que sí que van a cambiar completamente la forma de ver una partida contra el clerical y los mazos que se dediquen a jugar combatientes y que queden en la mesa van a tener que olvidarse de ellos o por ejemplo leónidas si no mueren el turno en el que lo juegas va a ser una verdadera locura porque no te va a servir de nada y es que además estamos hablando de que es coste 5 en un turno muy avanzado nos quedarían hasta 5 manás extras para poder dedicarlos en este turno y eso es una verdadera locura y comparado con la carta que hemos visto ahora esta carta dorada errónico se queda muy pequeña porque por coste 4 un coste menos hace dos de daño a todos los combatientes del juego aliados y enemigos donde vamos a comparar esta carta que es dorada con esta carta que es plateada que coste uno más el tema de que coste 4 y le haga dos de daño a todo el mundo puede hacer algún tipo de jugabilidad o algún tipo de carga mágica por el tema en coste reducido que tiene pero no se quedan ni por asombro cerca de lo que es la carta anterior aún así va a tener muchas jugabilidades puesto que por coste 4 aún nos quedarían 6 manás para poder jugar si estamos en el turno 10 o podemos cargar mágicamente ciertas cosas que en turno 6 podríamos estar jugando cosas gratis porque no nos preocuparía tanto 4 manás si está todo debidamente bien cargado y ésta sigue siendo otra carta que al igual que la otra aunque la otra es más específica se carga prácticamente todas las oleadas de bichos pequeños así que si el meta se dirige a tener muchísimas combatientes pequeños o el dimensional de marionetas entonces ésta va a estar bastante fiable tenerla en mazos de rúnico lo único que claro es dorada va a costar más fabricárselas y tenerlas en ello habrá que tener un poquito de ojo pero no me parece ni por eso no tan fuerte como el resto y para ser dorada pues está normalita y recordáis lo que dije del combatiente que podía modificar el tema de la resonancia al evolucionar porque nos robaría una carta y cambiaría si es impar o par el mazo pues con este combatiente de dimensional tenemos un tema bastante bueno porque por coste 5 es un 4-4 que nos pone un artefacto del mazo en la mano de forma aleatoria pero si tienes la resonancia activa harías dos veces ese proceso por lo que sería dos robos de mano y estarías pudiendo aumentar la probabilidad de buscar lo que tú quieras en el mazo estamos hablando de que es un combatiente que tiene menos uno menos uno pero a cambio si lo jugamos en el momento apropiado estaremos robando dos cartas las cuales sabemos lo que son porque serían artefactos y luego los hemos fabricado en su momento en el mazo y a mí me parece que la mejor mecánica que tiene ésta es con la siguiente que me parece una verdadera aberración de carta la biofabricación de coste cero coste cero en dimensional reduce en uno el coste de una carta de artefacto en tu mano estamos hablando de que los artefactos en sí mismos son cartas que están por debajo en coste de lo que hacen en sí mismas pero es que además pones tres copias de ese artefacto en tu mazo estamos hablando de un número impar no nos olvidemos de eso números impares estamos modificando el tema de la resonancia y aumentamos de una forma aberrante las proporciones del mazo en un solo turno por coste cero que podemos estar jugando esta carta un montón de veces un máximo de tres supongo porque es lo máximo que podemos llevar en los mazos aumentando incluso en un único turno sin gastar ningún mana nueve cartas al mazo recordemos lo que dije de cronos que te tira un montón de cartas al cementerio o te las roba y estás acercándote mucho a la carta de sinigami en un turno podemos estar teniendo una mano extra que sería como una vida gratis en el mazo y sabemos que todo lo que se pone ahí en el mazo son artefactos los cuales son muy útiles al entrar en el juego y si encima le sumas el tema de que le estás reduciendo en uno el coste a un artefacto que ya tuvieras en la mano podríamos estar por coste cero bajarle tres el coste un artefacto de nuestra mano y ganando nueve cartas en el mazo me parece rompedora al mismo nivel casi que la aniquilación que hemos visto de plateada de clerical tal y como veíamos hasta ahora dimensional ahora tiene un sentido muchísimo más aterrador en este sentido puesto que no sólo controla su resonancia perfectamente con muchas cartas sino que además vamos a tener una opción de tener un montonazo de ejército de un artefacto en concreto y esto todo tiene sinergia con una carta legendaria que vamos a ver al final de este spoiler pero no me enrollo vamos a la siguiente que ya empezamos con las cartas de legendaria en esta ocasión tenemos una carta legendaria de dracónico también personalmente no me asusto demasiado puesto que es por coste 10 un combatiente que tiene asalto con 6 de ataque y 8 de defensa vale es como una versión muy pequeñita del dragón del génesis a cambio tiene una cosita que siempre que un combatiente ha liado evolucione reduces el coste de esta carta en uno por lo que si somos segundos y jugamos las tres evoluciones a medida que nos van tocando turno 4 turno 5 turno 6 en el turno 7 podríamos estar jugando a este combatiente con 6 de ataque y que tiene asalto aún así me parece un coste bastante elevado el tema de tener que gastar evoluciones propias para poder utilizarlo y recordemos que tiene que estar en tu mano ya para que esas evoluciones se activen igual que con el piercing rune que si no tienes la carta del piercing rune en la mano cuando evoluciona un combatiente aliado no se activaría la reducción del coste yo creo que para que fuera más útil tendría que ser que este tipo de habilidad se activara aún desde el mazo pero a lo mejor se me iría un poquito de la mano así tal y como está ahora mismo me parece un pelín flojilla pero no nos olvidemos de que si lo tienes desde el comienzo de la partida o desde como mínimo antes del turno 4 y eres segundo puedes estar jugando en turno 7 un mini dragón del génesis lo malo la evolución en sí misma no la podrías utilizar sería un 6-8 porque ya lo has bajado por coste 7 si lo jugara en turno 8 ya no sería tan importante porque aunque lo pudieras evolucionar y sería 8 de asalto se quedaría más o menos lo que es un dragón del génesis y para eso pues a lo mejor hay otro tipo de cartas que sean más útiles me gustaría saber qué tipo de utilidad le daríais a este dragón pero yo lo veo un poquito normalillo y yo le pondría dorada en lugar de legendaria para lo que hace y no es que esté negando de que sea buena carta porque lo es y ya para finalizar el spoiler en sí antes de que diga el resto de cosas de un spoiler anterior tenemos a esta carta legendaria de dimensional sería la segunda carta legendaria de esta facción y a mí me parece bastante buenilla en el sentido de que por coste 8 tenemos 6 de ataque y 6 de defensa como combatiente se queda un poquito atrás pero da igual porque el preludio es bastante bueno porque hace x de daño a todos los combatientes no es que lo haga primero a uno después a otro no no a todos donde x es el número de artefactos aliados que se han destruido durante esta partida estamos hablando de turno 8 los artefactos cuestan 1 cuestan 2 alguno que es muy caro cuesta 5 con la carta dorada les estamos bajando los costes y estamos incrementando las cantidades de artefactos que hay en el mazo también estamos fabricando meronetas todo eso son artefactos artefactos y artefactos que se están acumulando y a medida que los vayamos jugando pues obviamente irán muriendo porque son fungibles ya que tenemos infinitos de ellos en el mazo todo ello hace que esta carta legendaria y sin tener que gastar una carga como por ejemplo sería como la carta legendaria que nos curaba de forestal que quitaba todas las cartas que tuviéramos en el cementerio en este caso no hace nada de ello y se podría repetir incluso aumentando el daño y además es un limpiador de mesa muy potente hace daño por lo tanto estamos matando combatientes haciéndoles daño vale que es una habilidad en sí misma pero por ejemplo podríamos llegar a destruir cosas que no pueden ser objetivos por hechizos y obviamente sería el limpiador de mesa específico para enemigos más potente que podríamos llegar a ver y sigue siendo un combatiente bastante bueno pudiendo ser una especie de bajamut pero específico para limpiar la mesa del rival y no sólo la nuestra imaginaron la opción en la cual se hayan jugado más de 13 artefactos entonces ya no habría posibilidad de que ningún combatiente del rival estuviera a salvo gracias a esta carta ni siquiera los bajamut estarían a salvo porque nada más jugarla estarías matando a bajamut y a cualquier otra carta que estuviera cerca de él puesto que más de 13 de defensa pocas cartas hay y las cartas que hay son muy importantes estamos hablando de coste 8 en turno 10 nos quedarían incluso dos manas más para hacer cositas y si hemos jugado previamente al combatiente que le da a salto a las marionetas en nuestra mano podríamos estar haciendo un destrozo muy grande puesto que no hay ningún guardián que pudiera soportar este daño con esta carta veo que el mazo de dimensional va a ser un poco de asedio y destrucción y estar constantemente picándole al rival y junto con cronos estarías aún encima acercándole al final de la partida todo ello teniendo en cuenta de que tú nunca vas a llegar a perder el mazo con por completo y además bastante en una agresividad constante vamos a tener que tener muchísimo cuidado con lo que es dimensional puesto que mazos destinados a los guardianes con esta carta se han ido todos por el aire y estamos hablando de que aunque le exiles a todos los combatientes con la carta de purificación puede llegar a volver a crecer desde cero vale que nos exigen que tengamos bastantes cartas legendarias de comienzo para una facción nueva para poder ser competitiva pero es que una vez tengas todas las cartas legendarias que se requieren va a ser muy muy potente y va a ser muy difícil ganarles al desgaste puesto que tienen todas las cartas de su favor nunca mejor dicho otra de las cosas que os quería comentar era de que hoy comienza el tema de la misión secundaria de cronogénesis antes de que empiece la expansión van a hacer como ya van haciendo una misión pero hoy nos han dicho la segunda parte de la misión la cual es jugando dos partidas personales con la gente sólo te exigen que no te vayas ni tú ni el rival de la partida que llegues hasta el final y cumpliendo dos veces al día esta misión os regalarán un sobre de la nueva expansión por lo que aprovecharos porque son unos cuantos días en los cuales vamos a tener cartas gratis pero muy a menudo y nos hace falta todas y cada una de las cartas que nos vayan regalando porque esta expansión es muy grande y a esto todo se suma el anuncio que han hecho de cartas antiguas que ya teníamos en shadowverse que al venir las cartas con el subtipo de misteria van a tener una habilidad añadida que serían el tema de que se convierten también en cartas de misteria y no son pocas precisamente pues lo que son estas que voy a mostrar en pantalla crees el mago de manaria carbuclo de manaria ojo panóptico o como es en inglés ugler que a mí me va a costar muchísimo hablarlo en español el grimorio de manaria heiden mago oscuro low la nueva alumna y las dos amigas grea la dragona de manaria y anne princesa de manaria todas estas cartas van a adquirir el subtipo por lo van a tener interacciones con las cartas de runico que os mostré en el vídeo dedicado a las manaria que os traje recientemente al canal aumentando por mucho las opciones de poder utilizar este tipo de combos y teniendo en cuenta que grea hace áreas va a volver a los mazos que nunca llegó a entrar del todo y anne va incluso a ser muy buena porque recordemos que nos pone a una grea evolucionada y aún así anne también es un combatiente bastante bueno uller nunca fue malo y heidlen es un combatiente que además nos pone cinco cargas mágicas en todo lo que tengamos en la mano que no lo tuviera ya se están asegurando de que las cartas de manaria que es misteria sólo que he dicho en español van a entrar con fuerza y seguramente sea una opción muy viable ante lo que teníamos hasta ahora que era o mazos de carga mágica como el de sif o como daria y lo que era el rito de tierra así tendríamos una opción perfectamente viable y en los torneos sería otra opción más para poder diseñar un mazo de runico habrá que ver si no sacan más cartas de manaria pero ya me parece que son suficientes para no ser una expansión dedicada a runico sino que esta expansión es para cronogénesis y sobre todo dimensional espero que os haya gustado el vídeo y os recuerdo que esta noche en horario español a la una de la madrugada de esta noche estaré en tweets intentando a mi manera mantener un castillo más o menos coherente de lo que va a ser el torneo mundial de shadowverse por lo que os recomiendo que si tenéis un ratito os paséis por ahí y lo veamos todos juntos y a ver qué tal se me da el tema esto de castear en directo también os recuerdo que tenéis en la descripción todo lo que necesitáis saber de las redes sociales sobre todo twitter que es donde estoy yo activo prácticamente todo el día y en facebook donde voy a ir subiendo todas las cartas que vaya traduciendo y que veréis aquí en el canal nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra